Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy les traemos esta noticia, que es una buena noticia de que el proyecto Lib Micro HTTPD, una librería desarrollada por el proyecto GNU y que tiene el objetivo de ser una librería que te permita crear servidores web, pues la noticia está relacionada con que esta fundación, que es una fundación que hemos visto aquí en el canal en ocasiones anteriores, ha donado 300.000 euros para soportar, para mejorar también la librería, pero para soportar sobre todo el desarrollo de esta librería, Lib Micro HTTPD. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, toma el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues ¿qué es esta librería? Pues una librería que te permite, como comentaba, crear servidores web. Pero ¿dónde se puede usar? ¿Es que va a reemplazar o podemos reemplazar Nginx por esta librería? ¿Podemos reemplazar Cadi o podemos reemplazar HA Proxy? No. El objetivo de esta librería no es eso. Es fundamentalmente, está diseñada para sistemas embebidos. Sistemas embebidos, sistemas empotrados. Por lo tanto, más bien se tiene la funcionalidad y el objetivo de usarse en dispositivos móviles. Dispositivos de bajos recursos, como las arquitecturas ARM. Aunque las arquitecturas ARM cada vez están siendo más poderosas. Pero ese es el objetivo fundamental, usarse en dispositivos embebidos. Y aquí tenemos todas las características de estas librerías que luego las puede consultar porque voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a la noticia en sí. Dice que este proyecto, o sea, esta fundación, que como dije, es forma parte del gobierno alemán. Es una fundación gubernamental, por lo tanto, tiene, digamos, cierta representatividad y sobre todo en la comunidad europea, pero de manera global. Entonces, esta fundación ha donado 300.000 euros al desarrollo de GNU-LitMicro-HTTPD. Y esto también tiene su importancia. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento tácito al proyecto GNU. Un proyecto que reviste una gran importancia, pero que no es tan popular ni tan reconocido como el proyecto Linux, como el kernel Linux. En cambio, GNU a pesar de que está presente en la mayoría de las distribuciones, grandes distribuciones conocidas como Fedora, Ubuntu, Debian, Ars, pues la mayoría de las distribuciones de estas distribuciones prefieren usar Linux y no incluir el término GNU. Cuando el proyecto GNU forma una parte indispensable de estas distribuciones. Y entonces, bueno, ¿qué es esta? No quiero entrar en muchos detalles sobre sobre estas, que quizás hablemos sobre ello en algún momento, pero bueno, vamos a la parte de esta. Dice que GNU-LitMicro-HTTPD es una librería de código abierto y aquí dice código abierto. Yo estoy seguro que a la fundación del software libre, a Richard, le hubiera gustado más que dijera software libre. Diseñada para facilitar la interacción de servidores de alta demanda en diversas aplicaciones. Por lo tanto, esto era lo que le decía. Usted tiene una aplicación, un sistema embebido, quiere diseñar un servidor web, pues coge esta librería que está desarrollada en C además y crea su propio servidor web. Pues acá lo podemos ver, habilitando la comunicación entre todos los tipos, entre varios tipos de dispositivos para varios propósitos. Es lo que le comentaba, fundamentalmente para sistemas embebidos. Entonces aquí podemos ver por qué es importante la librería, nos lo explica muy bien. Aquí lo tenemos incluido la NASA. Podemos ver que aquí la NASA incluye esta librería para lo que es la distribución de los datos satelitales. Y bueno, acá tenemos otros proyectos que también usan esta librería, GNU Nex, que forma parte también del proyecto GNU, GNU Thaler, que también forma parte del proyecto GNU, Genome Music, Player Klein Call Home, nunca había escuchado hablar de este proyecto, pero acá tenemos todos estos proyectos que también usan esta librería. Y yo creo que es importante darlo a conocer y desde el punto de vista económico, por supuesto, que representa una gran ayuda. Son 300 mil euros que servirán para mejorar todo el desarrollo, diseño y probablemente infraestructura para el desarrollo de esta librería. Bueno, aquí entonces podemos ver específicamente en qué se va a invertir este dinero. Se va a invertir en mejorar la API, en refinarla, en fortalecer las funcionalidades del núcleo, en mejorar el soporte de los protocolos, por supuesto protocolos HTTP, HTTPS, el protocolo TLS. Y bueno, ya en este momento la librería sólo soporta HTTP 1.1 y HTTP 1.0. Entonces pienso que con esta ayuda económica se va a poder implementar los otros protocolos, los protocolos más recientes, más novedosos, más rápidos. Y esto por supuesto va a tributar en que la librería tenga un mejor desempeño. Incluso para lo que es la documentación, mejorar la documentación y la migración. Para lo que es la evaluación del rendimiento y la validación y lo que es la evolución de los protocolos y la integración. Lo que le decía ahorita, para mejorar lo que es los nuevos protocolos, en este caso HTTP 2 y HTTP 3, que este todavía es experimental, todavía no ha sido adoptado a gran escala, pero sí trae muchas mejoras con respecto a las versiones anteriores. Por lo tanto, creo que es una buena noticia. Creo que va a tributar en el desarrollo y en la mejora de esta librería, que como dije, permite crear servidores web, sobre todo en sistemas embebidos o en aquellas aplicaciones que lo necesiten. Esto es lo que quería mostrarles en este vídeo, así que nos vemos en un próximo vídeo para seguir hablando sobre tecnologías libres.